Bienvenidos a otro episodio más de Cocina Rico TV. Hoy lo voy a estar, mira, llevando fuera de la cocina y directamente hacia la finca. En específico a la finca Viernes en Utuado, Puerto Rico, uno de los lugares favoritos míos para ir a acampar. En este caso vamos a estar haciendo, mira, una simple recetita de salteado de vegetales con un poquito de carne, mira, al estilo camping. Para que la próxima vez que usted se vaya para la finca, usted la pase bien. Así que mira, sígame, que usted definitivamente tiene que averiguar de qué se trata esta recetita el día de hoy en Cocina Rico TV. Como primer paso de esta, mira, 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 de esta recetita bien deliciosa que usted se va a degustar cuando usted esté en el campo, cuando usted esté en un espacio abierto bien delicioso, le va a cortar sus papitas pequeñitas. Mira, lo más pequeña posible para que esto se cocine lo más rápido. Estoy usando papitas, mira, papitas bebés. Estos son baby potatoes. Para que esto se cocine rapidito y usted coma, mira, a la Cocina Rico TV. Entonces, mientras usted va preparando sus papitas, va cortando sus papitas lo más pequeños, sus vegetales lo más pequeños posible para que se cocine lo más rápido posible, usted le va echando, mira, un aceitito aquí lo más rico posible. Mantenga ese fuego bajito. Usted no quiere que se queme esto bien rápido. Como le iba diciendo, bien importante, cortar su papita, mira, bien pequeña. No hay que, no hay ningún, no hay mucho truco aquí, ¿ok? Usted la pica con mucho cuidado, mira, por la mitad, la junta, mira, mira, boom, boom, boom. Y después de eso, usted va llevando esto al aceite sin quemarse, mira. La papita es lo primero que echamos en el aceite porque la papita es lo más que se tarda. O sea, eso es lo primero. En lo que usted va preparando los otros vegetales, como el pimiento amarillo, el tomate, estas mazorcas de maíz que ya están realmente preparadas, lo que hay que hacer es echarlo a lo último. Lo que usted va a echar a lo último es, mira, el tomate y la mazorca de maíz porque ya esto casi no le falta nada. Una vez usted tenga sus papitas aquí, mira, a fuego bajito, esto va a ir cocinando con mucha calma, con mucha calmola. Usted le va a echar, como si fuera poco, simple, ingredientes simples de cocina rico tibio. Sal, un poquito de sal porque no queremos, echele sal hasta el mismo sartén, echele sal, olvidete eso que está sal. Le va a echar un poquito de sazón, un poquito de sazón. Le va a dar una maniajita, mira, 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 mira cómo esa sale, mira, 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 esto. Esto ya está quedando a lo cocina rico tibio, pero bien delicioso. Estamos aquí, estamos gozando. Mira, yo estoy enchumbado. Aquí cayó un aguacero, usted no sabe el aguacero que cayó aquí. Yo tuve que esperar. ¡Vente! Hombre, que se me olvidó, se me olvidó el gato. Yo no sé ni qué hora es, pero yo tuve que esperar un rato para que esto se pusiera como está. Pero mira, estamos cocinando, que es lo más importante. Cocina rico tibio. No podía faltar, obviamente, nuestra salsa inglesa. Dios mío, vamos a tener que inventarlo ya mismo, una salsa puertorriqueña. Es que la salsa inglesa está acaparando lo que es Cocina Rico Tibio. Un ingrediente que se puede ir añadiendo mientras la papa se va haciendo, ¿eh? Nuestra salsicha pola. Esto, mira, mira, mira. Este lo va a cortar en trocitos pequeños, con mucho cuidado. No hay que ser chef profesional, mira, 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 mira. Usted lo corta así, lo corta así, lo corta así. Y esto se fue para el sartén. Mira, mira, mira. Usted va, ¿cómo le dije? Por el medio, con mucho cuidadito. No se corte un dedo porque los dedos no saben muy buenos. ¿Ok? Y una vez ya usted tenga esto picadito, usted se lo echa la papa. Mira qué delicioso, mira esto, mira esto, mira qué delicioso eso, mira qué delicioso eso. Vamos a seguir meneando. Nuestras papitas, esto está a fuego bajito, medio, porque nuestras papitas, lo más importante es que se tiene que cocinar aquí en nuestras papitas. Con nuestra salsicha polaca, que ya está casi cocinada. Y ahora vamos, mira. Ahora vamos a añadirle nuestro pimientito. Es nuestro próximo vegetal, antes del tomate y las mazotas, que ya están casi cocinaditos. Usted no quiere que se cocine mucho. Solo que usted quiere que le dé toque, que le dé color. Ay, a la cocina rico, tío. Vamos cortando un poquito de nuestro pimiento, mira. Mira, un poquito, no tiene que ser mucho, no tiene que ser mucho. No le, mira, esto es lo que yo le digo, esto siempre sáquese. Esto siempre, esta cosita blanca, esto usted tiene que sacárselo. Bótelo para allá, mira. Bótelo para allá, mira, mira, mira esto, mira esto. Para la finca, para la finca. Para la finca. Ok, y usted va a cortar. Mira qué chino. Mira qué chino. Aquí no hay mucha ciencia. Aquí no hay mucha ciencia, mi gente. Usted pique, no importa, que no quede perfecto. La cuestión es que el vegetal, ¿cuál? Se deje cocinar. La comida quiere que usted la cocine. Pero depende de usted si usted quiere cocinar la comida. Mira, yo no soy chef. Mira, 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 mira. Mira, yo no soy chef. Uy, uy. A lo mejor los chefs me están diciendo, ay, qué feo tú cortas eso, muchachos. Y yo le digo, mira. Olvídate que yo lo corté feo. Esto está quedando a lo cocina rico divino, muchachos. Mira, a ver. Estos tres ingredientes, mira, mira. Estos tres ingredientes son los que usted va a estar dándole vueltito un ratito. Va a estar dejando que se cocine. Si usted quiere, mira. Me echa un poquito más de sal. Un poquito más de sazón. Mira, mira. Para que eso sepa sabroso. A lo cocina rico divino. Un poquito más de salsa inglesa. Esto es lo que usted tiene que dejar que cocine bastante. ¿Ok? Porque después de eso, usted le va a echar estos ingredientes que ya están casi cocinados. Porque esto, yo les quiero hablar de esto después. Pero esto es como una mazorca ya cocina, que viene en un paquete. Lo conseguí en un supermercado. Bien, bien delicioso. Y mira, tomatitos romanos. Esto usted lo corta ya a lo último. Para que no queden muy mogollados, se lo echa casi a lo último. Y estamos raros. Entonces, mire. Mientras su carne, su papita, su pimiento amarillo se va haciendo allí, verá. Exquisitamente. Deléitese usted. Con una visca toda esta. Esto está. A lo cocina rico divino. Ya una vez suficientemente caliente, su carne, usted va a picar sus cantitos de maíz. Mucho cuidado. Si los quiere partir por la mitad o en cuartos cantos, mira, mira. Lo puede hacer también. No hay problema. Esto le da un bastante gusto aquí a su comidita. Mira, mira. ¿Ok? Y esto, mira. Ese lo echa. Ese lo echa ahí a su carne. Y a su tomatito, como le iba diciendo. Sin complicarse mucho. Usted lo va a cortar. Bastante grueso, bastante grande. Para que esto coja ahí espacio. Esto va a quedar delicioso. A lo cocina rico divino. Como siempre, vea. Usted lo va a coger con sus manos santas. Mira esa belleza. Mira, mira, mira. Mira esta danza. Mira esta danza deliciosa. Que hay aquí de vegetales. Maíz. Papita. Pimiento amarillo. Salchicha polaca y tomate. Pero mira. Cuando usted se esté quedando en una finca, en un campamento, en donde usted, mira, donde usted. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Donde usted tenga una vista como esta. Que usted esté en la intemperie. Que usted esté enchumbado. Que usted se haya mojado. Que aquí haya caído. Mira, aquí la neblina ahorita distorsionó todo este lugar. Increíblemente. Usted se tiene que hacer un platito como ese. Se nos aguó el día y se nos nubló el día. La neblina está subiendo poquito a poquito. Sígueme. A ver, María, qué rico esto, la finca. Entonces, mira, mientras usted va velando su comidita bien rica, usted se va a beber un poquito de juguito de uva. Bien delicioso. Porque esto es juguito de uva. Esto no es nada más que juguito de uva. Y usted se va a asegurar que esto, verá, esto le va a decir cuándo va a estar deliciosamente preparado. Entonces, ya cuando usted esté, verá, usted esté satisfecho cómo quedó su maíz, su papa, su tomate, su pimiento amarillo y su salchicha polaca, usted le va a servir, mira, usted se va a servir generosamente aquí en estos platos bien finos. Bien a lo Cocina Rico TV. Esto es una finura increíble, pero finura a otro alto nivel. Mira, mira, mira esta finura, mira esta finura. Aquí lo fino realmente, mira, mira, se lo regala el altísimo y la naturaleza. Mira, mira, mira esto, mira. ¿Está bueno? Se está botando humo hoy en Bretaña. Se está botando humo, está calientito, pero mira, está caliente, pero está sabroso. Mi gente, como siempre, gracias por ver los videos. Comenten si les gustó, si no les gustó, si les gustó, denle share, denle like. Mira, rieguen la voz. Cocina Rico TV is coming. Porque en Cocina Rico TV se cocina rico, se come rico, se pasa bien. Mira, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!